No vuelvas a llamarme amiga, una amiga no traiciona Ya no sigas con tu engaño, le conozco más que a nadie Basta ya de tus mentiras Anda saliendo con él, por detrás de mis espaldas Y aún así tienes la cara de venir aquí a mi casa como si nada pasara Y tu traición me ha destrozado por completo el corazón Y vienes hoy a decir que eres mi amiga Te me largas de aquí, pero ya sin pensarlo Antes que te rompa la cara, yo que a ti te brindé Mi amistad, mi cariño, mira como me pagas Tú no quieres a nadie, a ti solo te importa Tu propia conveniencia Sigue haciendo esas cosas que algún día el destino Ay, te pasará la cuenta Y tu traición me ha destrozado por completo el corazón Y vienes hoy a decir que eres mi amiga Te creíste muy lista Se agotó mi paciencia Tú no sirve, tú no sirve si él va de menos que tú Son los dos una mierda Y tu traición me ha destrozado por completo el corazón Si vienes hoy a decir que eres mi amiga Te me largas de aquí, pero ya sin pensarlo Antes que te rompa la cara Yo que a ti te brindé Mi amistad, mi cariño, mira como me pagas Tú no quieres a nadie A ti solo te importa Tu propia conveniencia Sigue haciendo esas cosas Que algún día el destino Te pasará la cuenta Traidora Chica marido Chica marido Chica marido Chica marido Chica marido Chica marido Chica marido